En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. ¿De qué tiene que ser uno sanado? Se necesita un mapa. Ese mapa, que lo tomamos de San Agustín y Santa Catalina de Siena, tiene tres grandes regiones. La parte de la inteligencia, la parte de la voluntad, y la parte de la memoria. Son las tres grandes áreas. En esta oportunidad nos vamos a centrar sobre todo en la parte de la voluntad, y la parte de la memoria. La parte de la inteligencia, pues es tener una buena formación. Pero la parte de la voluntad y la parte de la memoria son los lugares donde uno suele tener las peores heridas. Y en nuestra charla pasada, pues hemos hecho un pequeño recorrido para darnos cuenta que sí tenemos heridas. Que sí es verdad que, tristemente, llevamos esos vacíos, esa desnutrición y esas heridas. Y esas circunstancias nos roban, ¿qué? La alegría, la generosidad y el amor. Y uno encuentra sentido a la vida cuando se siente alegre, cuando se siente generoso, y cuando siente que ama y es amado. Eso le da sentido a la vida. Entonces, quiere decir que la sanación nos puede hacer un bien muy grande. Porque la sanación nos va a devolver esa capacidad de alegría, esa capacidad de generosidad y de amor. Sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de esta charla, es decir, en la parte que corresponde a qué. La parte que corresponde a la voluntad. Entonces, nos vamos a concentrar en esta predicación, nos vamos a concentrar en la parte de la sanación de la voluntad. Y luego, en la siguiente charla, nos vamos a concentrar en la sanación de algunas heridas de nuestro pasado, algunas heridas en la memoria. Pero la parte de la voluntad es la parte importante en este momento. Quiero hacer tres anotaciones iniciales, tres anotaciones iniciales sobre este tema de la sanación de nuestra voluntad. Ahí entran heridas emocionales, entran circunstancias afectivas, ahí entran vacíos, falta de resolución, en fin, muchas cosas. Realmente es un campo bastante amplio. Entonces, tres anotaciones iniciales. La primera, la primera es, no podemos reemplazar la necesidad de ayuda profesional cuando esta realmente es requerida. Es decir, hay muchas cosas que uno puede hacer por uno mismo. Hay muchas cosas que se sanan en una comunidad donde hay oración, donde hay cariño. Yo he visto mucha sanación en los grupos de oración, como ya mencioné. Es verdad, esa sanación existe. Pero tengamos en cuenta, y esta es la primera advertencia, hay casos que necesitan ayuda profesional, ¿sí? Es decir, no es ningún pecado que en algún momento usted necesite una ayuda, una ayuda de una persona que tenga quizás unas herramientas, una terapia, una profundidad, que es precisamente para lo que se ha preparado esa persona. Mi recomendación es, procuren siempre que los especialistas que ustedes vayan a ver, psicólogos, o incluso psiquiatras que ustedes vayan a ver, procuren que sean siempre personas exquisitamente respetuosas con la fe. Porque de todo hay, y a veces hay personas que son muy católicas y van a ver, van a buscar una terapia, van a buscar un tratamiento, y se encuentran con una persona que no tiene nada que ver con la religión, que más bien ve la religión como una tara, como un problema, como una cárcel, o personas que tienen unas terapias sumamente extrañas. Sobre todo entran en este campo del psicoanálisis y empiezan que todo es sexo, 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 mucho cuidado con eso. Porque causa, lo mínimo que causa es una gran desorientación. Entonces, la primera advertencia es, hay circunstancias en las que es necesaria una ayuda profesional. Eso no es pecado, uno no tiene que avergonzarse de eso, eso no significa que usted sea menos que nadie. Y no se nos olvide lo que dice el libro eclesiástico, por allá en el capítulo 37 o 38 dice, al médico también lo hizo Dios. ¿Sí? Entonces no le pongamos condiciones a Dios, en el sentido de que yo tengo que sanarme yo solita, tengo que sanarme yo leyendo este libro. A veces sí, hay circunstancias en las que hay que evaluar serenamente, y posiblemente se necesita la ayuda de un buen profesional. Única condición que sea un profesional exquisitamente respetuoso, respetuoso del tema de la fe. Que lo aprecie, que lo respete. Esa es la primera anotación. Segunda anotación. La segunda anotación es, tenga usted cuidado con imponerle condiciones a Dios. Ya vamos a ver qué significa eso. Tenga cuidado con imponerle condiciones a Dios. En la humilidad de ayer, y yo pienso que Dios siempre es tan providente, siempre nos da unas luces especiales. En la humilidad de ayer comentábamos algo importante. Cuando usted recuerda, estábamos hablando de la sabiduría según el mundo y la sabiduría según Dios. Y decíamos, la sabiduría según el mundo, consiste en saber uno siempre estar bien ubicado, salirse con la suya, saber cómo manejar las cosas. Eso es lo que se llama sabiduría según el mundo. Entonces, la sabiduría según el mundo, va en esa línea de, yo sé cómo lograr lo mío. Yo sé cómo conseguir mis metas. Esa es la sabiduría según el mundo. Pero también hay una cosa muy importante que apareció en la humilidad de hoy. Y es que, en la predicación de hoy, es que a veces hay personas que tienen necesidades tan grandes, necesidades tan grandes porque son muy pobres, porque pasan hambre todo el tiempo, porque tienen una enfermedad gravísima, porque tienen una amenaza económica, que la persona no logra pensar en otra cosa. Y usted recuerda lo que dijimos, que cuando una persona no logra pensar en otra cosa, cree que toda su solución está ahí. Entonces, el que es paralítico dice, ¡Ah, si yo pudiera caminar, eso sería la solución de todos mis males! La persona que tiene una deuda terrible dice, ¡A mí con que me ganara una lotería por ahí 200, 300 millones! Yo con eso salgo a flote. Entonces, ¿cuál es la segunda recomendación inicial? Cuidado. Cuidado con creer usted en ese tipo de soluciones parciales. Si usted tiene su esperanza puesta en una solución de esas, usted le pone condiciones a Dios. Entonces, le voy a dar ejemplos de la vida real. Hay personas que piensan, personas usualmente un poquitico más jóvenes que ustedes, un poquitico. Hay personas que piensan, personas solteras que piensan, yo todo lo que necesito es encontrar mi príncipe azul. Si yo encontrara a ese hombre, y sueñan con ese hombre que quieren encontrar, a veces cambian de color, entonces pasan de príncipe azul a viejo verde, cambian de color. Pero, son personas que tienen toda su solución, toda su esperanza puesta en eso. Como quien dice, lo único que le falta a mi vida, lo único, lo único que necesita a mi vida es, un novio, un esposo. Ya, yo no le pido más a la vida. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted habla así, cuando usted dice, lo único que yo necesito es este trabajo, lo único que yo necesito es esta especialización, lo único que yo necesito es un hombre que me quiera, lo único que yo necesito es un hijo. Cuando usted utiliza ese lenguaje, usted está cometiendo tres errores gravísimos sin darse cuenta. Se los voy a decir aquí, porque poco se predica de esto. Tres errores graves que uno comete cuando uno utiliza ese lenguaje. Lo único que yo necesito. Primer error grave que usted comete, usted le está poniendo una condición a Dios. Y tal vez Dios quiere llevarlo a usted por otro camino. Cuidado con ponerle condiciones a Dios. Dios tiene un plan diferente. No se nos olvide esa advertencia que está en el libro del profeta Isaías. Mis caminos no son sus caminos. Mis planes no son sus planes. Como dista el cielo sobre la tierra, distan mis caminos de los de ustedes y mis planes de los de ustedes. Entonces Dios, no necesariamente, tiene que estar de acuerdo con lo que tú consideras, que es la gran idea. A mí se me arreglaría, mire, la vida entera se me arreglaría. Está bien que no sean 200 millones. 60. Mire, yo con 60 millones pago deudas, me pongo al día en la administración, saco lo de la matrícula, 60 millones, 60, 59 le recibo también. Usted le está poniendo una condición a Dios. Y qué tal que Dios quiera otra cosa que usted no ha imaginado. Mire, yo como dominico vivo muy impactado por un hecho que a nosotros los dominicos de Colombia nos marcó aquí. Ustedes saben todos la historia, supongo, del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Mucha gente no sabe. Qué pesar. Bueno, entonces vamos a resumir. En cuatro minutos y medio vamos a resumir la historia de este hermoso santuario en la ciudad de Chiquinquirá, en Boyacá. Sucede que a finales del siglo XVI un español muy devoto de Nuestra Señora la Virgen mandó pintar un cuadro. Antonio de Narváez se llamaba ese señor. Y él mandó pintar un cuadro de la Virgen en una tela de mala calidad y con colores que eran los que se conseguían en esa época que también eran de mala calidad. Entonces pintaron a la Virgen, a la derecha de la Virgen a San Antonio en honor del señor que había pedido el cuadro que se llamaba Antonio, Antonio de Narváez. Y a la izquierda pusieron al apóstol San Andrés porque un religioso dominico llamado Andrés Jadraque fue el encargado de hacer la negociación, de conseguir el pintor, etc. Entonces en la imagen de la Virgen de Chiquinquirá está la Virgen al centro, Nuestra Señora del Rosario, a la derecha está San Antonio, San Antonio de Padua y a la izquierda está San Andrés Apóstol. Esa tela, ya dije, era de mala calidad, los colores también de mala calidad y el cuadro se destiñó y perdió completamente toda figura. La tela se utilizó para oficios completamente profanos, como por ejemplo para secar grano al sol. Usted se puede imaginar que obviamente no se veía nada ahí. Bueno, llegó a esa región de lo que hoy es Chiquinquirá, llegó una mujer, una mujer que tenía un propósito piadoso. Esa mujer se llamaba María, María Ramos era su apellido. María Ramos llegó a Chiquinquirá tratando de salvar su matrimonio. Ella tenía una motivación muy noble, muy bonita, era una mujer piadosa y ella estaba tratando de salvar su matrimonio porque su esposo, cuyo nombre no se recoge en la historia, había llegado a estas tierras de lo que se llamaba Nueva Granada. Ese hombre había recorrido una gran parte de estas tierras y había llegado hasta la región, esa región de Chiquinquirá. De manera que esta mujer iba un poquito en ese plan de tratar de recuperar su matrimonio. Algo muy bonito y muy humilde de parte de ella, una mujer de mucha oración. Llegó a la región de Chiquinquirá y se enteró, el pueblo mismo no existía, se enteró entonces que, imagínate, en ese lugar, en ese cuadro, en esa tela, había estado pintada una imagen de la Virgen. Y entonces ella preguntó que por qué la tenían ahí. Y dijeron, es que ya no se ve nada. Consideró que era una gran ofensa a la Virgen y entonces mandó que esa tela la pusieran sobre un bastidor como una especie de marco primitivo de pintor y se ponía a rezar a la Virgen. Claro, la gente decía, pobrecita, enloqueció. Imagínate, hablándole a una tela vacía, ¿no? Y ella decía, esta mujer que era muy fervorosa, muy linda, María Ramos, le decía a la Virgen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás escondida? Mira esa fe que tenía, ¿no? ¿Hasta cuándo estarás escondida? Rosa del cielo. Ella se le inventó ese cumplido, ese piropo a la Virgen. ¿Hasta cuándo estarás escondida? Rosa del cielo. Ahí no se veía nada en esa tela. Pero ella hacía sus oraciones, largas oraciones, delante de esa tela vacía. El día 26 de diciembre de 1586, se renovó esa imagen. Volvió a aparecer la imagen de la Virgen como respondiendo a todas las súplicas de María Ramos. Y María Ramos se convirtió en la gran apóstol de la Virgen de Chiquinquirá en esos primeros años. La Virgen hizo realmente obras maravillosas. Se cuenta de una peste que se dio en la ciudad de Tunja, en el mismo departamento actual de Boyacá. Y bueno, algo muy hermoso. ¿A dónde voy con toda esta historia? Primero, porque es bueno que ustedes conozcan de la Virgen de Chiquinquirá. Además que fíjense que la Virgen de Chiquinquirá está cumpliendo 100 años de su coronación. Nosotros los dominicos decimos que estamos en modo centenario porque el 9 de julio del año 2019 en unos pocos meses se van a cumplir 100 años de la coronación del cuadro de la Virgen. De hecho, hay una réplica del cuadro que está recorriendo el país. En este momento está por el norte de Colombia y la gente se reúne. O sea, donde está la Virgen siempre hay esa capacidad de convocatoria. Bueno, pero volviendo a nuestro retiro, eso fue un comercial, un comercial sin pago de la Virgen de Chiquinquirá porque es muy bello que conozcan esa historia y hay que decir entonces a los promotores de esa iniciativa que traigan a la Virgen aquí, a Neiva y a estas tierras para que ustedes también se deleiten con las bendiciones grandes que el Señor tiene. Pero, ¿a qué voy yo? A que María Ramos tenía un propósito muy bonito, ¿cierto? El propósito bonito de ella era rescatar su matrimonio, tratar de ver cómo se podía salvar ese matrimonio. Ese propósito no se logró como tal, seamos sinceros, no se logró. Pero fíjate que ella se convirtió en la primera predicadora y la primera promotora de la Virgen de Chiquinquirá. Dios tenía un plan diferente. Entonces, todo esto es para advertir que no necesariamente Dios tiene que querer lo mismo que tú quieres, pero lo que Él quiere va más en acuerdo con lo que tú en realidad necesitas y con aquello con lo que tú puedes servir mejor al mismo Señor y a tus hermanos. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, hay que tener en cuenta eso. Entonces, llevamos dos advertencias. ¿Cuál era la primera advertencia? No, esa fue la segunda, no ponerle condiciones a Dios. ¿La primera cuál era? La primera ¿cuál era? Hablan muchas personas, bendito sea Dios, les dio esa capacidad de expresión. A ver, usted por ejemplo, señora, hable usted. ¿Cuál era la primera? La primera, no podemos reemplazar la necesidad de ayuda. Exactamente, a veces ayuda profesional, ¿no? Hay ocasiones en que se necesita ayuda profesional. Eso toca discernirlo despacio, no puede uno precipitarse, pero lo primero es eso. ¿Con eso qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros creemos en el poder de Dios, pero estamos diciendo también que al médico también lo hizo Dios. Entonces, estar atentos a eso. Esa fue la primera advertencia. Segunda, no le vamos a poner condiciones a Dios. Eso quiere decir, yo creo en Dios en el sentido de yo confío en que su plan es lo mejor para mí. Yo pongo mi confianza en que el plan de Dios es lo mejor para mí. Y esa actitud uno tiene que mantenerla en todo el proceso de sanación. Lo que tú quieres para mí es lo mejor para mí, Señor. Yo confío en tu plan. Yo confío en lo que tú quieres hacer conmigo. Yo confío como tú me llevas. Esto tiene mucho que ver con lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, para entrar al reino de los cielos hay que ser, nos decía Él, hay que ser como ¿qué? Hay que ser como un niño. Hay que ser como un niño. Hay que estar dispuestos a dejarse llevar. Imagínate el niño que saliera de casa No mamá, yo no voy allá donde el odontólogo. No mamá, yo no voy a la vacuna. Mamá, hoy no quiero ir a la escuela. Ese niño no va a progresar. Es necesario que el niño se deje guiar. Es necesario que el niño se deje llevar. Nosotros vamos a ser como niños y vamos a confiar y no le vamos a poner condiciones al Señor. Tercero, aunque no le ponemos condiciones al Señor, si le abriremos siempre todo nuestro corazón. Todo. Señor, lo que yo realmente quisiera, lo que yo realmente quisiera Señor, es esto. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que desea mi corazón. Mi corazón está abierto para ti Señor. Es decir, caminar en la verdad. Caminar en la verdad. Resumen entonces de las tres recomendaciones iniciales. las tres recomendaciones iniciales son estas. Primera, la primera, hay ocasiones en que se necesita ayuda profesional. Por favor, no considere usted que esto es aquí como una cosa como mágica que todo trauma, todo problema lo vamos a resolver aquí en una charla. No. Creo que vamos a dar sugerencias y recomendaciones muy buenas, pero tenga presente eso. Segundo, no le ponga condiciones a Dios. Pero tercero, camine en la verdad. Camine en la verdad. Es decir, no tenga guardados, no tenga escondidos, no tenga por ahí, no, por ahí esas cositas que uno va como escondiendo, como que uno tiene su agenda privada. Acuérdese que hubo un discípulo que tenía su bolsa, su bolsa privada, ¿no? Había la bolsa común que era la de todos los apóstoles, pero él tenía su propia bolsita donde él iba metiendo. ¿Nombre de ese apóstol? Judas Iscariot. ¿Ve? Entonces, no tenga usted bolsita privada, con Dios absoluta sinceridad. Háblele abiertamente, descaradamente a Dios. Háblele así, con toda la sinceridad. Señor, yo quiero que tú me ayudes en esta situación que tengo. Como usted quiere que sean los hijos con ustedes, como ustedes quieren que sean los hijos, usted siempre quiere que sus hijos le digan todo lo que le tengan que decir, así sea desagradable. Lo mismo quiere Dios con nosotros. Usted no quiere que su hijo le esconda la ropa sucia, ¿cierto? que esa es una maña que tiene mucho niño. Por allá esconden, tienen una ropa sucia, entonces le esconden, le hacen un tapón y la meten por allá. Usted no quiere eso, que la ropa se ensucia, se ensucia y hay que lavarla y usted quiere que le salga toda la ropa sucia como está. Además, muchas de las cosas que usted puede considerar sucias quizás no son sucias, son simplemente parte de su naturaleza humana. Señor, mire qué bonito cuando usted aprende a orar de esta manera. Señor, yo no me siento tan amada, yo necesito más amor y yo no me siento tan amada. El pegote esposo ese que me conseguí, ¿no? Bueno, quizás ustedes son más delicadas para la oración que yo. Pero háblele al Señor con sinceridad, abra su corazón. Estoy preocupada por esto, me preocupa, me están saliendo unas manchas, no sé qué es, la EPS me tiene demorada, no sé, estoy preocupada, estoy angustiada por esto, Señor, háblele de su salud, háblele, háblele de sus hijos, háblele de los problemas de plata, lo pequeño y lo grande, háble de la intimidad. Acuérdese lo que dijimos en la primera charla, Dios es el creador, creador de qué, de todo. No hay una célula de tu cuerpo, no hay un nervio de tu cuerpo, nada está fuera de la mirada de Dios, todo, todo está en su presencia, entonces háblale, háblale con confianza, al Señor, háblale, y dile, me siento mal con esto, me siento insatisfecha con esto, quiero sentirme más plena en esto, muéstrame en esto, ese lenguaje de confianza es el lenguaje de una hija, por eso, antes de cámaras estábamos cantando, vamos a bendecir al Señor, nosotros, los hijos de Dios, y ustedes cantan hermosamente, nosotras, las hijas de Dios, está muy lindo, siéntese así, hija, y hablas con confianza, de tu salud, de tu dinero, de tus amistades, de tu familia, de tus hijos, de tu mundo, por supuesto, no estoy diciendo yo que nos volvamos unos niños pedigüeños, que solamente piden y piden y piden, no, no te estoy diciendo eso, no, también agradecer, también alabar, ya lo vamos a ver aquí, entonces, esas son las recomendaciones generales para un proceso de sanación, estar atentos por si se necesita ayuda profesional, pero que sea una persona católica, en algunos casos se necesita, en otros no, Dios va llevando el proceso, segundo, no le vamos a poner condiciones a Dios, vamos a tener una actitud de confianza con Él, lo que tú tienes pensado para mí, seguramente está muy bien Señor, yo lo acepto, tercero, corazón, abierto, hablo como hija, de todo, de todo, no tengan miedo de hablar esos temas con el Señor en su corazón, por eso, porque hago insistencia en temas como estos de intimidad y esas cosas, porque muchas personas piensan, no, yo a Dios le hablaré de la conversión de mis hijos, pero, este sobrepeso que me está matando, problema mío, no Señor, hagan como yo, que es la risa, claro, yo le hablo a Dios también de mi salud y le digo, necesito ayuda también con esto, ayúdame, ayúdame con mi salud, ayúdame con mi sobrepeso, ayúdame con esto, uno tiene que pedir ayuda para todo, ayúdame para el dinero, ayúdame Señor, porque estoy en un clima terrible, y el Señor lo ayuda a uno, entonces, le consiguen un abanico, le consiguen, alguna cosa le consiguen a uno, bueno, mejor sigamos, entonces, ya tenemos esas anotaciones generales, para que usted sepa cómo funciona esto, ahora entremos, ahora entremos a lo que mencionamos, si usted recuerda, nosotros mencionamos tres heridas principales, ¿cierto? y les dije, vamos a desarrollarlas después, las tres heridas principales, ¿cuáles son? la primera, las traiciones, cuando hablamos de la voluntad, mire sus apuntes, mire sus apuntes, por favor, que yo tengo aquí también mis apuntes, ¿si? entonces, a mí, no me confunden, primero, eso, por ahí va, las traiciones, los sobornos, y la contracción, acortamiento, o achicamiento de metas, esas son las principales heridas, en el área de la voluntad y la afectividad, les repito, las traiciones, ya vamos a explicar una por una, las traiciones, los sobornos, y el achicamiento de metas, vamos a explicarlas, para que se vea que son, y para que veamos también, como Dios el Señor nos ayuda, a que se sanen, a que se sanen, primero, vamos a empezar por el tema de las metas, el acortamiento o achicamiento de metas, tenga presente una cosa, por favor, tenga presente este dato, a cada uno de nosotros, Dios nos creó, para que fuéramos santos, e inmaculados, en su presencia, por el amor, para siempre, es decir, el proyecto de Dios, es grande, lea Efesios capítulo 1, el proyecto de Dios es grande, grande, muy grande, ¿cómo es el proyecto de Dios? Santos, inmaculados, en su presencia, por el amor, para siempre, el proyecto de Dios es grande, entonces, los golpes de la vida, las decepciones de esta tierra, la propia mediocridad, nos van llevando a que uno vaya achicando, achicando las metas, hay un chiste malo, y un poquito de mal gusto, pero lo voy a echar, un señor que se iba a casar, y entonces, hizo esta oración, Dios mío, que mi esposa jamás me engañe, pero si me engaña, que yo no me dé cuenta, y si me doy cuenta, que no se me dé nada, eso es lo que se llama achicamiento de metas, ¿no? entonces uno cada vez se va vendiendo más barato, y uno cada vez se va resignando más, se va resignando más, y eso es lo que le están vendiendo a nuestra juventud, el ideal por ejemplo del matrimonio, matrimonio es grande, grande, es sacramento, es camino de santidad, es sociedad estable, es célula de la sociedad además, es iglesia doméstica, es escuela de humanidad, el matrimonio es precioso, es una gran vocación, pero la gente cada vez se va resignando más, bueno, lo bonito hubiera sido casarme en la iglesia y de blanco, pero como no se pudo, entonces, me casaré en la notaría de morado con pepas amarillas, entonces la gente se empieza a resignar, lo bonito, lo que yo hubiera querido, tener una familia grande y que el ruido de los hijos llenara mi vida, pero, como mi esposo no quiso hijos, a duras penas tuvimos uno, lo bonito hubiera sido que ese único hijo hubiera sido bautizado, pero mi esposo se opuso, entonces no lo bautizamos, es ateo, por ahí anda pensando en suicidarse, lo bonito hubiera sido que hubiéramos colaborado en la iglesia, pero como no se pudo, entonces, pues yo por lo menos le plancho la ropa cuando él va donde su secta amazónica, o sea, que cada vez la gente va rebajando más, va rebajando más, y le digo una cosa, le digo una cosa, no porque me lo hayan contado, muchas de las tendencias homosexuales tienen que ver con esto, muchas tienen que ver con esto, yo conocí el caso, una muchacha perfectamente heterosexual cuando la traté, cuando empecé a tratarla, y creo que sigue siendo así, solo que nos hablamos muy poco, pero eso me sucedió allá en Irlanda, una mujer, pues buena, pero muy sola, muy necesitada de amor, y ella siempre soñaba, vea, y viene lo que dijimos, eso de ponerle unos condiciones a Dios, ella siempre soñaba, ella es una mujer latinoamericana, no colombiana, y ella siempre soñaba con que iba por allá y se conseguía su super europeo, ella creyó que llegaba allá y ella siendo latina más o menos bonita, más o menos bonita, ella dijo, voy allá, me consigo mi europeo, y listo, se arregló mi vida, pero resulta que los novios que se consiguió sobre todo uno, prácticamente lo que hacían era usarla, entonces cada vez que quería sexo él se reconciliaba con ella, fuerte sexo varios días, semanas o meses, y después no, yo creo que nosotros no, pero yo nunca te prometí nada, chao, y otra vez la tiraba y otra vez la agarraba y otra vez la agarraba y la tiraba y en esas pasó mucho tiempo, decepcionada de eso, ella hace un viaje, ella estaba en Irlanda, ella hace un viaje a Inglaterra, y resulta que Inglaterra pues es una sociedad donde va creciendo mucho el fenómeno este homosexual, y allá conoció otra mujer muy interesante, muy, que diríamos, como muy inteligente y como muy divertida y esta mujer se fijó en la latina la que les digo, bueno, ella regresó de su viaje y me contaba con mucha sinceridad me contaba sus impresiones, ella decía, yo nunca he sido homosexual, yo respeto a los homosexuales, me dijo ella, pero es tanta la soledad en la que uno se ve que yo sentí que cada vez, cada vez me estaba gustando más estar con esta chica y ella ya sabía que la otra era lesbiana, entonces, ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que uno va achicando las metas, lo que yo hubiera querido, pero como no se logra eso, entonces esto, pero como no se logra eso, entonces esto, pero como no se logra eso, eso se llama achicamiento de metas y uno cada vez se va resignando más y cada vez va disminuyendo más y no nos vamos dando cuenta la mediocridad a la que vamos llegando, oiga, y nuestros hogares y nuestras familias se van llenando de esa mediocridad, por eso, cuando yo les escucho hablar, ustedes saben que apenas estoy empezando a conocer este movimiento de las seguidoras, pero cuando yo escucho que las seguidoras de Jesús tienen tan adentro en su corazón la búsqueda de la santidad, santidad para ustedes, santidad para sus familias, yo les quiero decir van en la ruta adecuada, es así, porque fíjate que la búsqueda de la santidad, a pesar de que todos tenemos pecados, obviamente, pero la búsqueda de la santidad es no quiero achicar mis metas, no quiero achicar las metas, a pesar de que nos falta mucho con mi esposo, dirá usted, nos falta mucho con mi esposo, a mis hijos les falta mucho, pero uno tiene que estar en la batalla, uno tiene que seguir, porque si uno no sigue empieza a achicar metas, entonces uno dice bueno yo quería un hogar cristiano, pero como no se pudo un hogar cristiano, entonces bueno ahí están esos muchachos y bueno, son buenos muchachos, buenos muchachos, son buenos muchachos, o sea no van a misa, no tienen ningún compromiso con la iglesia, piensan solo en sí mismos, pero sabe que es lo que quieren decir esas mamás que en el fondo ya están resignadas a la mediocridad de sus hijos, sabe que es lo que quieren decir, cuando ellas dicen son buenos muchachos, sabe que es lo que quieren decir, no son criminales, no son malos, y acuérdese una cosa, Dios no nos llamó para que no fuéramos malos, Dios nos llamó para que fuéramos buenos, y más que buenos para que fuéramos, eso sí, ahora sí me cae bien, ahora sí, claro, Dios nos llamó para que fuéramos santos, entonces el achicamiento de metas, es un encogimiento, es una resignación, que además resulta muy cómoda, muy cómoda, y entonces uno habla con esa mamá y dice, ay me acuerdo la cara de una señora, la cara de una señora que dice, padre yo tuve tres hijos, tres hijos, a ninguno lo pude ver casado, se arrejuntaron, el muchacho con una y con otra y con otra, hijos por aquí, hijos por allá, la otra se casó, se divorció, luego con un novio, con otro novio, luego más bien sola, la otra, y así, y me decía, yo ni uno solo, ni uno solo lo pude ver casado, como ella sí fue casada por la iglesia, ella se da cuenta que ahí hay una decadencia, eso es decadencia, si usted ama a Dios, si usted va a misa, si usted va a la iglesia, y sus hijos no están en esa tónica, eso se llama decadencia, y me decía esta señora, pero que puede hacer uno padre, pero que hace uno, no hay nada que hacer, nada que hacer, entonces, eso se llama achicamiento de metas, uno va acortando las metas, y uno se va resignando, y resignando, y entonces vienen las frases típicas, no es que ahora es así padre, es que ahora es así, ahora los matrimonios no duran, y además pues, dicen que uno tiene que ser tolerante, entonces bueno, mi hijo pues está con su novio, mi hija está con su novia, y hay que ser tolerantes padre, y recibir los que hago yo, pues recibir a mi hijita con su novia, y uno más o menos, a veces se siente incómodo, pero en el fondo son buenas muchachas, buenas muchachas, esa es la resignación, ese es el achicamiento de metas, claro, una persona de esas, dígame que evangelización va a hacer, dígame una persona de esas, ¿cómo predica algo de Jesús? Nada, son personas acomplejadas, son personas entristecidas, encerradas, ¿qué le queda a una mujer de esas? Brillar la olla a presión, brillar, 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 hasta que ya se pueda ver ella en la olla a presión, ¿y qué más le queda a esa señora? ¡cremas! ¡cremas! entonces se concentran en eso, como no pudieron luchar, contra los demonios que se adueñaron de sus hijos, entonces luchan contra los gorditos, entonces en vez de luchar, contra las malas compañías, que se adueñaron de los hijos, luchan contra las arrugas, cuando no, como no pudieron luchar contra los demonios, que se adueñaron de los hijos, luchan contra los gorditos, como no pudieron tener un hogar según Dios, por lo menos quieren estar en forma, ¡fit! ¿ve? entonces, escriba esta frase que le conviene, escríbala, la frase dice así, ser cristiano, es el arte de no resignarse, con nada menos que la santidad, ser cristiano, es el arte, de no resignarse, con nada menos, con nada menos, no conformarse, es una palabra más castiza ahí, ser cristiano, es el arte, de no conformarse, no conformarse, con nada menos, nada menos que qué, que la santidad, entonces uno va achicando sus metas, y entonces todos nos vamos volviendo mediocres, y entonces, bueno, eso es así, eso es así, y esa es la situación actual, y de ahí que viene, idolatría, apego al mundo, última vez que le repito la frase, ser cristiano, es el arte, de no conformarse, con nada menos, que la santidad, y en el momento, en el que usted empiece a oírse, oírse, usted misma, su merced linda, oírse usted, usted oírse, ¿qué? ¿oírse qué? No, esa frase no, esa sí la puede revoír, cuando usted empiece a oírse, esta otra frase, esta otra frase, que dice, no es que ahora las cosas son así, es que ahora es así, es que como ahora, esa es la situación, padre, pero en serio, y yo qué hago, si mi hija me dice, que ella tiene esa orientación, que ella quiere fumar marihuana, porque no todos los problemas son sexuales, ahora cada vez hay más problemas, usted sabe que el demonio, lanza anzuelos por todas partes, volvernos drogadictos, volvernos ludópatas, volvernos idólatras, volvernos pornógrafos, volvernos, por todos lados, el demonio arroja todos los anzuelos, a ver con qué agarro, si no lo cae por un lado, cae por otro, entonces, ¿qué hago yo? Tengo una hija, que desde hace tres años, fuma marihuana, adicta, ¿qué hago yo con esa persona? Yo no te voy a dar un tratamiento específico, porque sería irresponsable, pero sí te voy a decir una cosa, hasta el día de tu muerte, lucharás por tus hijos, hasta el día de tu muerte, y hasta el día de tu muerte, buscarás, con caridad, y con verdad, ¿qué hay que hacer? Si hablar, callar, interceder, ¿o qué hay que hacer? Pero jamás, jamás, resignarse, jamás, no me resigno, no me resigno, al hijo marihuanero, no me resigno, no me resigno, al que está practicando su homosexualidad, no me resigno, no lo voy a maltratar, no lo voy a irrespetar, pero tampoco le voy a aceptar, ese no es el querer de Dios, así no es, no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, entonces es el arte, de aceptar a las personas, y rechazar los pecados, y así hasta cuando, hasta la muerte, eso es ser papá, eso es ser mamá, hasta la muerte, y a veces, la conversión de tus hijos, empezará después de tu muerte, a veces pasa eso, yo conozco un caso, y la conversión de las personas, que tú más amas, entonces, achicamiento de metas, esta es una gran enfermedad, terrible de la voluntad, y esto lo sufren muchos católicos, yo diría que la enfermedad, más difundida, en cuanto a la voluntad, es esta, y todos nos vamos volviendo así, pues es que ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué se podrá hacer? nada se puede hacer, nada, no hay nada que hacer, como decía aquel campesino, si nos vamos a morir, vámonos ir enfermando, y si nos vamos a enfermar, vámonos ir acostando, entonces así está la gente, en una mediocridad, por eso es muy importante, que ustedes recuperen el celo, por la santidad, sugerencias prácticas, miren, buenas confesiones, busquen buenos confesores, buena, una buena confesión, verdadero arrepentimiento, pídale a Dios la gracia, el verdadero arrepentimiento, lean vidas de santos, edifíquense en las vidas de los santos, que pasaron por las mismas dificultades de nosotros, a mí me gustan mucho, las experiencias de adoración y de alabanza, la adoración hace mucho bien, porque la adoración, la adoración abre el techo, y te deja ver el cielo, la adoración es muy importante, experiencias de adoración, o sea, recupera el perfume de lo alto, recupera el perfume de lo alto, acuérdate, estamos hechos para hacer cinco cosas, santos, inmaculados, en su presencia, por amor, para siempre, tu vocación y la mía no son pequeñitas, son grandes, recupera el perfume, ay, ay ese aroma, recupera el perfume de lo alto, estás hecha para eso, para eso, no negocies, no negocies eso, estás hecha para la altura, busca, busca esa altura, búscala, ah, pero es que yo soy casada, pero es que mi esposo, yo trato de subir, pero mi esposo pesa mucho, pues claro, hay que ayudar, también en eso, hay que ayudar también, al esposo, a los hijos, es lo mismo que un sacerdote, usted cuando llega un sacerdote, a una parroquia, usted no quiere encontrar, un manojo de disculpas, usted quiere encontrar, un buen pastor, que sacaríamos, con que cada sacerdote, llegara a una parroquia, y dijera, no, aquí la gente, viene como poquito, canta desafinado, nadie sabe leer, casi no rezan, lo bonito, es ver a esos santos, como el cura de Ars, y vieron que está ahí, en la iglesia, no, tienen una imagen bonita, del santo cura de Ars, San Juan María Vianey, Ars, un pueblo de Francia, y cuando llegó, Juan María Vianey, a Ars, como era ese pueblo, era un desastre, era un desastre, eso no llegaba nadie, a misa, según las crónicas, llegaban tres, señoras, tres señoras, todas sordas, duro, le tocó duro, duro, claro que yo tengo, una historia parecida, cuando yo me ordené, yo me ordené el 21 de marzo, de 1992, ese fue un sábado, días después, volvía el que era, mi convento, en ese momento, que era el convento, de allá de Chiquinquirá, me tocó mi primera misa, solo, allá, en la parroquia, de la renovación, en Chiquinquirá, llamase parroquia, de la renovación, porque fue el lugar, donde sucedió el milagro, que les conté antes, parroquia, de la renovación, bueno y entonces, voy a misa, mi primera misa, una misa que tenían, en un horario bien incómodo, seis y media de la mañana, que era ya tarde, para algunas personas, y demasiado temprano, para otras, seis y media de la mañana, salgo yo a la santa misa, había dos personas, esas cosas pasan, de las dos personas, una era el sacristán, y otro señor, que estaba ahí, entonces yo tuve, varias dudas litúrgicas, y teológicas, por ejemplo, cuando llegó el momento, de la paz, estaban como a 25 metros, yo dije, mientras se dan la paz, acabamos la misa, bueno, no se desanime, santos, e inmaculados, en su presencia, por el amor, para siempre, achicar metas, jamás, 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 moriremos luchando, moriremos luchando, es natural, no, que yo las veo a ustedes señoras, y yo me acuerdo de mi mamá, eso es natural, usted me tiene que entender, claro, yo las veo, yo me acuerdo de mi mamita, y sabe por qué se lo digo, porque mi mamita, murió luchando, ella murió luchando, no había día, en que no tuviera, sus santas y benditas oraciones, por cada uno de los hijos, por cada uno de los nietos, y una conversación telefónica, con ella, siempre tenía, siempre, siempre tenía, se las arreglaba, para siempre, incluir, alguna pildorita, algo, en lo que tú puedes mejorar tu vida, algo que, cuidado con esto, la mamá no deja de ser mamá, yo pienso que ella, yo pienso que ella, si Dios le ha concedido, la gloria del cielo, que espero que sí, yo pienso que ella, sigue intercediendo, por nosotros, en particular por mí, yo creo que ella, sigue intercediendo, entonces, por favor, sean mamás, ustedes, a fondo, engendren, no sólo para esta vida, lo de esta tierra pasa, por favor, engendren para el cielo, conciban sus hijos, para el cielo, concibanlos para el cielo, piénsenlos, imagínenlos en el cielo, eso es lo que hay que hacer, y oren por eso, para que ellos también, sean santos e inmaculados, en su presencia, por el amor, para siempre, bueno, ya ahí está suficiente, con el tema de achicar metas, cuidado con eso, de las metas, ¿no? Dejen esa resignación, de que si nos vamos a morir, vámonos a ir enfermando, así no, segundo, segundo, ¿cuál era? Los sobornos, ay, lo de los sobornos, lo de los sobornos, es la pérdida, de la lógica, de la gratuidad, hay personas que han sido, que han vivido, prácticamente toda su vida, en la lógica del soborno, todo tengo que comprarlo, todo, esto que llaman, actualmente, abuso laboral, tiene que ver con eso, exactamente con eso, muchas veces, el ascenso de una mujer, en un trabajo, significa que tiene que ser complaciente, casi en la práctica, prostituirse, para que siga su trabajo, hacia arriba, en inglés, sacaron, toda una campaña, en Twitter, y en otros sitios, que se llama, Me Too, hashtag, M E T O O, y las personas, que escribían en Me Too, eran mujeres, que contaban, como habían sido, presionadas, o abusadas, de una o de otra forma, y hubo miles, y miles, y miles, de mensajes, en ese sentido, es una campaña, muy fuerte, que tiene su interés, uno no tiene que venderle el alma, a esas campañas, pero es interesante, porque muestra, como para muchas mujeres, todo les ha tocado, es así, y todo lo tiene que pagar, en especie, sobre todo, con su propio cuerpo, y aunque no se presente, en el mundo laboral, también se presenta, en el mundo afectivo, recuerden lo que decíamos, que pasa a muchas mujeres, cuando entran, en ese mundo de relaciones, en ese mundo de socialización, entonces fácilmente, los novios, es alabarles el cerebro, a ellas, y a decirles, ahora las cosas son así, ahora los noviazgos, son así, y ahora usted tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que complacerme, porque si no, se quedará, sola, sola, y entonces, con el monstruo, de que me voy a quedar sola, nadie me va a querer, si no dejo, que me vayan manoseando, y si no me acuesto, con unos cuantos, nadie me va a querer, y nunca podré tener nada, eso es pura extorsión, sea que la persona, no se someta, o sea que la persona, si se someta, en ambos casos, la persona queda muy herida, muy herida, y les digo una cosa, de mi experiencia, de tantos años de sacerdocio, queda más herida, la persona que si se sometió, porque siente que se vendió, y siente que se vendió barato, siente que se vendió barato, nada vale tanto, como mi cuerpo, nada vale tanto, como mi corazón, no valía, no valía, eso que conseguí, no valía, entonces, esos son sobornos, la mayor parte de los abortos, son sobornos, son sobornos, en que sentido sobornos, no, si usted va a seguir, con ese embarazo, así si no se puede, yo ahí no sigo, eso le dice el hombre, el mismo que la embarazó, no, es que usted tenía, que haberse cuidado, que tal ese lenguaje, lenguaje de demonios, tenía que haberse cuidado, como si el niño, fuera el enemigo, claro que ella, si tenía que haberse cuidado, pero haberse cuidado, el desgraciado ese, haberse cuidado de él, no del bebé, bebé es inocente, entonces, eso es un soborno, porque básicamente, lo que le está diciendo es, o matas a ese bebé, o te quedas sin mí, o lo matas, o te quedas sin mí, y lo tienes que matar, y cuando lo hayas asesinado, y cuando estés otra vez libre, para que yo siga, con mi vida sexual contigo, vuelves aquí, eso es puro soborno, te quedas sin mí, y la mujer, en medio de la presión, en medio de la propaganda mediática, en medio de tanta porquería, que se vende hoy por todas partes, muchas veces asustada, muchas veces sola, muchas veces presionada, va y mata al hijo, eso es puro soborno, pero la persona que hace eso, normalmente no se casa, con el que le hizo eso, entonces el tipo, termina retirándose, ¿por qué? porque él necesita preñar a otras, y sigue haciendo la misma en otras, y entonces esta dice, entonces yo ¿por qué maté a mi hijo? ¿valía la pena matarlo? y entonces vienen unos traumas larguísimos, larguísimos, traumas muy profundos, que son traumas en muchos sentidos, entre otros son traumas de soborno, yo siento que me manipularon, lo que usted llama manipulación, aquí lo estamos llamando soborno, yo siento que me manipularon, yo siento que ese novio me manipuló, y luego después de eso, yo duré un mes llorando, esas son historias de la vida real, le cuentan a uno, padre yo después del aborto ese, yo duré un mes llorando, yo lloraba todos los días, yo procuraba no ver a mi novio, ¿y sabe por qué procuraba no verlo? porque yo estaba muy fea, y así no le iba a gustar a él, fíjese que dependencia, que esclavitud tan terrible, yo procuraba no verlo a él, y después de eso, entonces ya seguimos, y parecía que la relación tenía alguna esperanza, pero por ahí a los cuatro meses, me dijo, no esto no va para ninguna parte, tú en realidad no me quieres, ni yo tampoco, mejor dejemos así, no nos hagamos más daño, ya después de que le hizo asesinar al hijo, no nos hagamos más daño, esta es la historia, de miles y miles y miles de mujeres, y eso deja un terrible, terrible dolor, una sensación de que me estafaron, una sensación de que esto es una desgracia, de que la vida es una porquería, esa es la sensación, algunas personas no resisten, por eso tenemos unos síndromes post-aborto terribles, que incluyen el suicidio, pero bueno, no todos los sobornos dan, o se resuelven por vía de aborto, ¿cómo puede uno sanarse de eso? mire, lo más importante, lo más importante es, redescubre tu dignidad, yo ahí también le veo mucho futuro, a este movimiento bendito de ustedes, ayuden ustedes a que la mujer, toda mujer, toda niña, toda joven, ayuden por favor, a que cada mujer descubra su dignidad, a que no se deje manipular, ni por novios, ni por no novios, y a veces es la familia la que más manipula, ojo con eso, a veces es la familia la que más presiona, incluyendo mamás católicas, ese caso también lo he conocido, mamás súper católicas, hasta que la hija queda embarazada, y en ese momento, como es mi hija, mi princesita, que habla tres idiomas, y que tiene una carrera preciosa, y que por fin le salió la beca para Londres, no, esa beca no se puede perder, mamás católicas, mamás católicas, ojo con eso, entonces, ¿cómo se sana uno, de ese manoseo emocional, que es el soborno, que es lo que estamos llamando aquí soborno, y que le causa un daño muy grande, porque en el fondo, lo que la persona siente, es nadie me ha amado, nadie me ha amado, no es que todos me han usado, nadie me ha amado, ¿cómo se sana una persona? primero, es necesario que redescubra su dignidad, una buena amiga, un buen amigo, ¿cuánto ayuda en eso? eso ayuda a una cantidad, eso de que usted tenga una persona, que le sepa apoyar, que le escuche, que le dé una mano, que le levante, que le dé un buen consejo, que rece por usted, eso hace mucho bien, y en esto hace mucho bien, tanto los buenos amigos, como las buenas amigas, es verdad que los sacerdotes a veces, podemos cometer graves errores, pero uno como sacerdote, también tiene unas oportunidades, muy lindas de ayudar, porque si uno, con la ayuda de Dios, siempre Dios primero, pero si uno con la ayuda de Dios, lleva una buena amistad, con una personita de estas, esa persona se siente querida, y se siente respetada, y no se siente usada, esa es la importancia, por eso hay que pedir mucho, por nosotros los sacerdotes, que nosotros tengamos corazones, realmente muy puros, porque el corazón puro, la pureza en el sacerdote, hace un bien muy grande, en hombres y en mujeres, pero aquí estamos hablando, del caso de la mujer, hace un bien muy grande, porque la mujer se siente, sanamente querida, y profundamente respetada, uy, eso sana profundamente, pero también las buenas amigas, una buena amiga, que le ayude a la otra, a levantarse, a recuperar su nombre, a recuperar su dignidad, a levantar su frente, y eso ayuda muchísimo, mucho, que más ayuda, para sanar, de estas heridas brutales, del soborno, sabe que la palabra de Dios, ayuda muchísimo, porque la palabra de Dios, es la que nos va mostrando, la diferencia que hay, entre la lógica, de la transacción, que muy a menudo, es la lógica del soborno, y la lógica de la gratuidad, y cuando usted empieza a descubrir, la persona de Jesús, cuando usted empieza a descubrir, la persona de Jesucristo, eso es algo maravilloso, cuando usted empieza a descubrir, la amistad con la Santísima Virgen, yo le hago mucha propaganda, a esa palabra, amistad, yo sé que ella es maestra, cierto, es modelo, es mamá, María Santísima, pero a mí me gusta muchísimo, verla también como amiga, como la gran amiga, como esa amiga, que le está mostrando a uno, tantas cosas, que le está aconsejando a uno, de tantas maneras, es extraordinaria, entonces a través de la palabra de Dios, uno va descubriendo un Dios, un Dios que se revela en amor, un Dios que se revela en gracia, un Dios que como decía San Bernardo, un Dios que como decía San Bernardo, me ama, porque me ama, oiga que lindo es, me ama, porque me ama, que belleza, es decir, un Dios que no me cobra, no me cobra, cuando yo estaba en el trabajo, dice una mujer, cuando yo estaba en el trabajo, el gerente empezó con unas palmaditas, y con unas miraditas, y con unos abracitos, y unas cositas raras, y unos manoseos, y yo pronto me di cuenta, que si yo quería subir en el trabajo, tenía que darle esos permisos, fíjese, me cobra, me cobra, tengo que pagarle con mi piel el ascenso, me cobra, y mi novio me cobraba, tenía yo que asesinar a mi hijo, para que él siguiera conmigo, todos me cobraban, cuando tú te encuentras con Jesús, él no me cobra, él no me cobra, eso sana profundamente, y en ese sentido, la palabra de Dios meditada, tiene un poder tan grande, él no me cobra, él me ama, simplemente me ama, eso tiene mucha fuerza, último, cómo sanarnos de las traiciones, que hacen tanto daño, ese yo di, y me traicionaron, cómo sanarse de eso, amigas queridas, yo llevo años, predicando, un remedio bendito, tomado de la palabra de Dios, y hoy con gusto, lo comparto con ustedes, es una oración, derivada del Padre Nuestro, una oración que tiene mucho poder, y yo estoy seguro, que algunas de ustedes, si han oído otros videos, ya saben, cuál es la oración que voy a decir, es una oración de una sola frase, Señor, cumple tu voluntad, en, y ahí viene una rayita, y en esa rayita, pone el nombre de la persona, la persona que te traicionó, la persona que se burló de ti, la persona que abusó, esa sanación profunda, Señor, cumple tu voluntad, en, y ahí, una raya, ahí puedes poner tantos nombres, personas cercanas, a veces tus hijos, te han herido brutalmente, a veces tu esposo, te ha decepcionado brutalmente, a veces un sacerdote, ha sido motivo, de profundo desconcierto, para ti, a veces, a veces, una amiga, en la que tú tenías puesta gran confianza, te se resultó muy mal, muy, muy mal, que hermoso, que hermoso esta oración, esta oración es bendita, y yo la recomiendo en todas partes, porque esta oración, es la oración que va, lavando, lavando, va lavando el corazón, va lavando el corazón, cada vez que la estás diciendo, unos miligramos, de resentimiento salen, esto es lento, acuérdate que el corazón, no es como un interruptor, que tú dices, prendido, apagado, no, eso de que yo tenía rabia, y aquí hago esto, ya no tengo rabia, no, eso no funciona, el corazón humano, va despacito siempre, entonces, tú vas a hacer esa oración, Señor, cumple tu voluntad, en, esa oración, hay que hacerla, miles, no estoy exagerando, miles de veces, ponte en la tarea, de hacerla 100, 200, 300 veces cada día, toma, mucha gente utiliza un rosario, gente que yo le recomiendo, utiliza un rosario, como por llevar las cuentas, Señor, cumple tu voluntad, en, y dices el nombre de la persona, Señor, cumple tu voluntad, en fulanito de tal, Señor, cumple tu voluntad, en fulanito de tal, una sola persona mejor, una sola, así, durante días, sabes que pasa, al cabo de unos días, que a veces son semanas, esto es lento, esto no es magia, esto es lento, es sanación profunda, sabes que pasa, al cabo de unas semanas, tú empiezas a sentir, que tu odio, eso que tú no podías pensar, en eso, te iba congestionando la cara, se te va pasando, antes no podías hablar de eso, sin llorar de rabia, antes no podías pensar en eso, sin que se te dañara la digestión, la presión arterial, se te inflamara el vaso, se te achicara la tiroides, bueno, después de unas semanas, tú empiezas a sentir distinto, es el momento, en el que tú empiezas a sentir, Dios está, obrando en mí, no es que tú niegues, el daño que recibiste, el daño que recibiste, lo recibiste, no lo niegas, pero, ya no tiene poder sobre ti, ¿qué es lo que hace esa oración? le quita, poder, al daño, sobre ti, ya no tiene poder sobre ti, y eso es maravilloso, la persona que te traicionó, la persona que te abusó, es que es algo que tú te mereces, esto ya lo han dicho muchos predicadores, yo también lo repito, perdonar, es ante todo un acto de amor, a ti misma, porque no perdonar, es como tomar uno el veneno, y esperar que el otro se caiga, no perdonar, es conservar el daño en ti, entonces, perdonar, ¿cuál es el primer sentido de perdonar en la Biblia? soltar, soltar, eso, hay una charla que está en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube se llama Fray Nelson, está al servicio de todos ustedes, y por supuesto es completamente gratuito, en mi canal de YouTube hay una charla que se llama, el perdón del principio, que explica muy bien esto, como el primer acto del perdón es soltar, soltar, y lo que sucede cuando tú sueltas, eso es una cosa muy bonita, entonces tú te empiezas a sentir en libertad, y tú empiezas a sentir que ya no estás viviendo bajo la tiranía de un recuerdo amargo, empiezas a sentir que ya no estás encadenada a un pasado, que ahora ya tienes un futuro, esto es sanación, esto es sanación, bueno, ¿qué hemos visto en esta charla? hemos visto, unas recomendaciones generales, y luego hemos hablado, cuidado con achicar las metas, ¿qué más hemos hablado? lo de los sobornos, es importante que recuperes tu dignidad y te sanes, y luego hemos hablado, del problema de las traiciones y los abusos, y te cuento que es mucho lo que uno puede avanzar en esto, y uno va encontrando, eso que hemos dicho, la alegría, la generosidad, y el amor, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.